Nacido en San Francisco, California, Edmund Gerald Brown, actual gobernador del estado, busca continuar con el mandato. Las primeras encuestas arrojan que el demócrata Brown lleva una ventaja de 20 puntos sobre su contrincante, el republicano Neil Kashkari. La trayectoria política de Brown ha sido permanente, además de que es gobernador de California por segunda ocasión, buscó la candidatura presidencial en 1976, 1980 y 1992, misma que le fue negada por su partido. El hijo del ex gobernador número 32 de California, Brad Brown, ha estado en la mira política en los últimos años, y es que la crisis por la que atravesó aquel estado se creía imposible de superar. El año pasado, Brown, junto con legisladores demócratas, los cuales son mayoría en el estado, aprobaron una ley de reestructuración financiera con la cual sectores como el educativo y económico no dejarán de recibir los beneficios de presupuesto, en especial beneficios directos para la comunidad hispana, con lo cual lo mantienen con una preferencia de más del 30%. Además de que llevó también la delantera económica en su campaña, con más de 24 millones de dólares. Su contrincante, el banquero norteamericano nacido en Ohio y republicano Neil Kashkari, se desempeñó en el Departamento del Tesoro como asesor financiero en la administración de Bush y una parte de la administración actual de Barack Obama. Por años, Kashkari se dedicó al sector privado, donde reforzó sus habilidades administrativas. Desde el año pasado inició una fuerte campaña en la comunidad, así como cabildeo entre los republicanos para conseguir el puesto de gobernador.